¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí al fallo abajo ¿Cómo os vais de la garganta? ¡Voy a probar! ¡Sí! 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 Ahora vamos a ver cómo estamos en las manos A ver esas malditas ¡Chuck! 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 ¿Catamos todos? ¡Por qué voy! ¡Caminando por la vida! ¡Y pasame a mi prisa! ¡Se ha jugado el mar de frío del Dios! ¡Voy a una sorpresa! ¡Si no se me intervuelen! ¡Canto el rato de colores! ¡Voy a cantar una ciudad! ¡Y los gente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!